Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi querido compaderas. ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí muy feliz por haber llegado ya. Hemos llegado juntos al noveno día de esta formación de 12 días que estamos haciendo para plantar en este 2021 esas semillas de la mejor versión de nosotros mismos, una versión en donde estamos presentes. ¿Qué quiere decir estar presente? Es dar lo mejor de nosotros, poner la otra mejilla, estar por encima de todos los problemas, de todas las debilidades, poder mirar la vida desde otro lugar. Hoy ya estamos plantando nuestras semillitas de éxito, de prosperidad, de neutralidad, de información clara. Bueno, todo eso que nosotros queremos lo estamos plantando ya septiembre 2021. Así se trabaja desde el plano sutil, así es como se trabaja, así es donde se plantan esas semillitas. ¿Por qué? Nosotros lo hacemos ahora, nos encontramos ahora ya pensando en septiembre 2021 y más allá. Entonces nuestro psiquismo ya sabe que nosotros ahora plantamos esas semillitas. Cuando lleguemos a septiembre nuestra vida va a estar mucho más fuerte. Porque como no sabemos qué nos depara este 2021, porque el mundo está muy movilizado. Entonces no podemos contar con que no tengamos problemas, con que el mundo mejore. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros, ser nosotros. Ese cambio, como se dice, que queremos ver en el mundo. Bien, ¿cómo hemos estado recorriendo las energías? El día de ayer, 8 de enero, estuvimos viendo toda la energía de la expresión, ¿sí? La energía de acá es energía azul, cómo me expreso, qué hay escondido ahí, ¿sí? Entonces liberamos mucho más para que tu expresión sea más clara, para que el otro también te pueda comprender, ¿sí? Entonces con menos expectativas, con más claridad, para estar mucho más fuerte en 2021. Pero bueno, para ser la mejor versión de nosotros mismos, hay algo que no podemos pasar por alto. Y es saber hacia dónde queremos ir. Para ejercer la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que pensar cómo es la versión de mí que yo quiero encarnar. ¿Quién quiero ser? Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, que te dé lo mismo estar escondido, ayudar, fortalecer tu universo, ayudar a los demás. Bueno, hay muchas opciones, ¿sí? Entonces yo te pregunto, ¿estuviste pensando en estos días cuál es tu mejor versión? Independientemente de lo que, si lo pensaste o no lo pensaste, la mejor versión de nosotros siempre es en donde beneficiamos a la realidad. Que nuestra frecuencia vibratoria, nuestra presencia mejore algo en este planeta. Puede mejorar el día a día, puede mejorar la tierra, puede ayudar a mejorar a los demás, puede estar ayudando a mejorar tu propio universo. Pero siempre que aportes beneficios, esa va a ser tu mejor versión, ¿sí? Bueno, lo primero que entonces que tenemos que tomar conciencia acá es que si vos no te dirigís a algún lado, estás perdido. Cuando vos te dirigís a algún lado, porque querés llegar a un lugar, porque querés alcanzar algo, porque tenés este... no lo sé. Todas esas cosas que querés tener en tu vida. En ese caso, está activada la presencia, ¿sí? O hay muchas más chances de que estés en presencia cuando te dirigís a algo. Y lo que estamos completamente seguros es que cuando vos no te estás dirigiendo a un propósito, cualquiera sea, la programación, el automatismo, siempre va a ser mucho más fuerte. Entonces, lo que sucede es que cuando estás en automático, cuando estás en automático, estás ausente. Eso estamos completamente seguros. Entonces, lo que vamos a fortalecer el día de hoy es el propósito, es la visión a futuro, es la superación. Vamos a ver qué debilidades están impidiendo, al menos a nivel inconsciente, subconsciente, que están limitando tu superación personal. Que vos te dirijas hacia lo que vos querés, ¿sí? Vamos a trabajar con la energía de este chakra, ¿sí? Lo que se le llama el tercer ojo. Es la visión... Pensalo así. El tercer ojo, pensalo que es como un... es el ojo interno, es el ojo que ve más allá. No ves solamente lo físico, sino que ves... se ve a sí mismo más adelante. Se ve a sí mismo a futuro. Yo te pregunto, ¿cómo te imaginas vos a un futuro inmediato? O sea, de acá a unos meses. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas de acá 5 años en adelante? ¿Cómo te imaginas de acá 10 años en adelante? Esa visión tuya a futuro, si está faltando, si está ausente, mucha de tu energía se va a ir perdiendo en el camino. Porque la energía que no se aprovecha, se pierde. La aprovecha el universo para otra cosa. En cambio, si vos tenés un propósito, toda tu energía del día a día la vas a poder utilizar para ir acercándote a manifestar eso que vos querés. Por eso es muy importante trabajar con esta energía. ¿Sabés cuál es esa energía? Es la energía de la certeza. Cuando una persona tiene certeza sobre algo, imagínate, pensá en eso que vos estás completamente seguro. Por ejemplo, ¿sí? Estás completamente seguro del nombre que tenés. No hay dudas. Bueno, imagínate tener un propósito en la vida cada día. Que todo sea un propósito. Imagínate. Imagínate que te levantás una mañana y el propósito es desayunar. El propósito es caminar. El propósito es ir a trabajar. El propósito es dar lo mejor de vos todo el día. El propósito es cocinar, ayudar a los otros. Todo lo que vos hacés en el día a día tiene que convertirse en un propósito. ¿Para qué? Para que tu energía rinda. ¿Qué quiere decir que tu energía rinde? Cuando todo se hace más fácil. Vos pensalo así. Cuando vos todo lo que hacés lo convertís en un propósito, todo se hace más fácil. Todo se hace más llevadero. Es como que el universo te apoya, te ayuda. ¿Sí? Todo se hace mucho más alegre, más simple. Y todo lo contrario. Cuando vos te levantás o estás dirigiéndote en la vida de forma errática, con dudas, sin saber qué querés, o te da lo mismo una cosa que otra. Imagínate un día así de alguien que no tiene claro si desayuna o no, si tiene ganas de ver a alguien o no, que va a trabajar sin ganas. ¿Sí? Que le da lo mismo, que se tire a mirar televisión o hace otra cosa desde el desgano, desde el que da lo mismo. Imagínense esas vidas. ¿Sí? Siento que estas dos personas que yo hipotéticamente te estoy poniendo como ejemplo, una persona que a todo lo convierte en un propósito. Y la otra persona, quizás tengan las mismas herramientas, los mismos recursos. ¿Sí? Tienen la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, una de esas, la que convierte en todo en propósito, es la persona que la vida es como que le va a sonreír. Todo va a ser más fácil. ¿Sí? Porque el universo está como en... imagínate, tiene como ese aceite, tiene como esa mielina que tienen las... ese aceitito que tienen las neuronas, la mielina. Háganse de cuenta que cuando uno convierte a todo lo que hace en un propósito, el universo es como que estaría, este, como que tuviera aceite, ¿no? Como que corre. Más fácilmente. Pénsalo así. Entonces, cuando vos tenés esta energía de convertir todo en un propósito, te empieza a invadir una... una energía de certeza. Quizás no puedas saber cómo te va a ir en el día, si vas a tener problemas, cómo va a reaccionar el otro, pero sí vas a estar seguro de algo. ¿Y de qué es? Vas a estar seguro de lo que vos querés. ¿Sí? Y el propósito, algo muy importante. Todos pensamos en el propósito de vida. ¿A qué vine? ¿A qué no vine? Como si tuviéramos un solo propósito. Hay un error ahí. Nos han enseñado mal. Tu propósito tiene que ser a cada instante. Cada vez tenés que pensar. Si pienso en esto o no pienso. Si quiero seguir sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿Cómo actuar con lo que me molesta, con lo que me hace daño? ¿Qué respuesta dar? Estoy eligiendo. Cada vez voy eligiendo en el camino. Primero cuesta un poquito más. Una vez que vos lo haces cotidianamente, cada vez más fácil. Y cuando dejas de elegir, te va a sonar raro. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a fortalecer completamente esto que te dije. Quiero que te lo lleves y lo pienses siempre. Cuando estés perdido, cuando tengas dudas, pensá. ¿Me estoy dirigiendo a algo concreto? ¿Estoy siendo certero? ¿Sí? Es tu dirección la que va a hacer que te encuentres con el resultado. No es que aparece el resultado y después vos te pones bien. Es al revés. Vos dirigiste hacia tu resultado. ¿Sí? Para que el universo te presente posibilidades. No es al revés. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a quitar, lo primero que vamos a quitar es toda la energía de confusión respecto a quienes somos, respecto a lo que queremos. Vamos a quitar todas las veces que no sabíamos, todas las veces que... Vamos a suponer que tuviste que elegir un camino u otro. Una persona u otra. Una carrera u otra carrera. ¿Sí? Todas esas veces que tuviste que elegir y te quedaste con esa energía de confusión. Y elegiste porque no te quedaba otra. Y toda esa energía ha ido quedando en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Vamos a disolverla total, completa y permanentemente. Vamos a quitar esta energía de confusión también de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y también de todas esas otras vidas en las que parecía que nosotros no teníamos posibilidades. Veíamos el de al lado y decís, ah, este tiene la posibilidad de hacer esto y de hacer lo otro. Yo ya no. No tengo un propósito. ¿Sí? Como que el propósito te lo tenía que dar un otro. Vamos a quitar toda esa energía. Porque eso ha generado energía de confusión. Sobre todo aunque no aparezca en tu cuerpo físico. Entonces, cuando tenemos energía de confusión y de indecisión y de dudas y de falta de certeza, de falta de seguridad, lo que suele pasar es que nuestros tendones y ligamentos, que son los que unen un músculo con el otro, es como que se empiezan a trabar, a bloquear. ¿Sí? Y solemos tener problemas en los tendones. ¿Está bien? Vamos a quitar toda esa energía de confusión. Total, completa y permanentemente. Bien. Vamos a quitar toda la falta de planificación a futuro. Toda esa energía, ese tiempo que te ahorraste, en teoría, y no usaste en planificar tu futuro. ¿Sí? Cuando dijiste, no me importa. ¿Está bien? Entonces, como no planificaste, ahora te encontrás con que, como empezando de cero. ¿Sí? Vamos a quitar toda esa energía como que fue perdida. Todas esas veces que le dijimos sin querer al universo como que no me importa. No me importa mi existencia. Estoy ausente y no me importa nada. ¿Sí? Vamos a quitar toda esa energía total, completa y permanentemente. Vamos a quitar todas las veces que por comodidad, ¿sí? ¿Sí? Porque nos era cómodo, porque no era familiar, porque estábamos acostumbrados. Dejamos de dirigirnos a eso que queríamos. Todas las veces que nos gustaba alguien y dijimos, no, ya está. Intentamos esto y dijimos, no, ya está. No es para mí. ¿Sí? No es para mí. Me cansé. No me funciona. Todas esas veces que nos dimos por vencidos lo vamos a quitar total, completa y permanentemente. ¿Sí? Vamos a quitar también todo el tiempo y la energía perdidos mirando el error, el éxito o el fracaso de los otros. ¿Sí? De famosos, de los políticos, no sé, del compañero, del amigo, del aliado. Uy, mira qué mal le fue, mira qué bien le fue. Hay que pensar que todo ese tiempo fue energía y tiempo perdido. Si se hubiera utilizado bien, ahora estarías mucho más enfocado. ¿Sí? Entonces quitemos todo el acumulado para poder ahora estar mucho más fuerte para dirigirnos a eso que nos va a convertir en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí? Bien, lo que estaría en cuarto lugar es justamente lo que te decía al inicio. Vamos a quitar no solamente nosotros de no tener un propósito, ¿no? De no haberlo aprendido antes a esto de que todo tiene que convertirse en un propósito. Vamos a quitar también que nuestros ancestros hemos vivido, hemos mamado eso, que mamá o papá no convirtió a su trabajo cotidiano en un propósito, ¿sí? Vamos a quitar todas las veces que escuchamos a mamá, por ejemplo, a mamá o papá renegando porque tenía que irse a trabajar, porque tenía que cocinar, porque tenía que cuidarnos, porque tenía que ir a... Todo esa queja, ¿sí? Es lo opuesto a que todo se convierte en un propósito, ¿sí? Si no me crees, probalo. Después de este fortalecimiento, probalo. Si a vos, por ejemplo, no te gusta cocinar, decí, lo convierto en un propósito. Y me vas a cocinar y ya sabes cómo va a salir como fácil, ¿sí? Bien, vamos a quitar, que también está en cuarta debilidad, vamos a quitar todas las veces que perdimos el propósito, el propósito de ser felices, de dirigirnos a algo, cuando nos hicimos padres o cuando tuvimos hijos, que es lo mismo, ¿sí? Cuando nos convertimos en padres, como que nos descansamos y decimos, ya está, ¿no? Ahora me dedico a criar a mis hijos y yo no importo tanto. Vamos a quitar toda esa... Es una información errónea y una interpretación errónea. Bueno, vayan escribiendo todos los datos, porque recuerden que estoy grabando este programa, hoy 9, pero acá es muy tempranito, ¿sí? Entonces, yo no estoy leyendo en vivo todo lo que están poniendo ustedes. Por favor, escríbanlo en el chat, que yo apenas pueda, voy a responder preguntas y voy a leer todo lo que ustedes están escribiendo, ¿sí? Es importante que sigan escribiendo todo lo que les nace y que hagan una devolución de lo que estamos hablando, ¿sí? Es muy importante que mantengamos este id y vuelta, ¿está bien? Muy bien, vamos a quitar ahora toda la energía del colectivo humano, ¿sí? El colectivo humano que le encanta estar indefinido, ¿sí? Al humano le encanta andar en grupo, ¿por qué? Porque en el grupo se mezcla, se pierde, soy indefinido, no interesa si logre algo, si no logre algo, si tengo un propósito, si no, ¿sí? Vamos con la corriente, vamos a quitar esa energía, porque el estar indefinidos es lo peor que nos puede pasar. Toda esa energía de indefinición, ¿sí? Es como que hay ser uno más, a nadie le importa nada, ¿sí? Si estamos en barras, si estamos en grupo, vamos a quitar toda esa energía. Y cada vez que tratamos de encontrar un grupo para escondernos, vamos a quitar todo esto, ¿sí? A cero, menos cero, infinito. Vamos a borrar también que el mundo nos parezca muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto viene de otras vidas y de nuestros ancestros. Antes era muy difícil trasladarse. O sea que imaginate que demoraban meses en llegar a un lugar cerquita, ¿sí? Entonces, imagínense lo que era el mundo. Si estabas en América, imaginate Europa, imaginate África, imaginate Asia, ¡guau! ¿no? Como casi imposible. El mundo era infinitamente grande. Entonces, nos quedó esa sensación de que el mundo es muy grande para mí, ¿sí? Yo soy insignificante, soy chiquitito, chiquitita, ¿y acá qué puedo llegar a ser yo? Entonces, eso es como que nos saca responsabilidad. Y decís, soy una personita más que vive, respira y ya está, ¿sí? Vamos a quitar toda esta sensación de que el mundo es muy grande. Y vamos a borrar todas las experiencias de ese pasado en donde teníamos que pasar mucho tiempo para llegar, trasladarnos de un lugar a otro. Vamos a quitar todo eso total, completa y permanentemente, porque esas memorias nos llevan, nos dan excusas. ¿Ecusas para qué? Escusas para no dirigirnos hacia lo que queremos, ¿sí? Bien, vamos a continuar ya con la séptima debilidad. Vamos a quitar acá, vamos a borrar todo lo que nos debilita, ¿sí? Lo que nos debilita ser más reconocidos. Vamos a suponer que cada uno de nosotros empieza a generar propósito diario constantemente, ¿no? Y empieza a planificar a futuro. Esta versión de nosotros mismos mejorada ya se puede expandir más. Ya me puedo ver, me puedo imaginar cómo sería yo si continúo así, si continúo creciendo, sintiéndome así un par de años más adelante. Y eso va a generar que... Va a generar que empiecen a reconocernos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una actitud mucho más clara, vamos a tener una comunicación mucho más clara, más brillante. Y por lo tanto, si nosotros seguimos siendo la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque vamos, naturalmente empezamos a diferenciarnos de la masa, de todo el cúmulo de gente que va según la economía, según la política, para adelante, para atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede después? Cuando naturalmente te vas diferenciando, aunque sea porque está el hecatombe, el problema y vos... Está bien, estás ahí, podés superar, pero vos lo ves desde otro punto de vista. Podés ayudar a los demás, en vez de hundirte en el caos, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue después? Lo que sigue es que te empiezan a reconocer, naturalmente, porque te diferencias. Por lo tanto, te empiezan a reconocer. Y si te empiezan a reconocer, las personas van a querer estar con vos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar con personas que tienen las acciones claras. Porque todo el mundo quiere estar con personas, ¿sí? Que son buena gente. Entonces, te empiezan a reconocer más. Actos seguidos, por lógica, empiezan a solicitar, van a querer más personas estar con vos. Eso, obviamente, te abre a más clientes, a más personas, a más amistades, más contactos, naturalmente. Y, obviamente, te empiezan a querer más que al resto de las personas. Pero te quieren por cómo son ellos cuando están con vos. ¿Por qué? Porque vos hacés que ellos se sientan cómodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder acá? Yo te voy a explicar esto. Nuestro psiquismo no soporta que nosotros seamos más reconocidos, más amados, ¿sí? O más solicitados que quien, que mamá o que papá. Esto es como un pecado para el psiquismo. Si a nosotros nos empiezan a reconocer más que a mamá o papá. Si empezamos a ganar más dinero que mamá o papá, o la persona que nos crió. Si empezamos a ser más, este, más famosos, más buscados, más prestigiosos, lo que sea. ¿Sí? Incluso más felices, te diría. Y las personas lo buscan, somos más felices. Enseguida empezamos a generar mecanismos de defensa para no aceptar, para no aceptar todo eso. ¿Por qué? Porque no lo soportamos. ¿Por qué? Porque no podemos ser más grande que mamá o papá. ¿Sí? Entonces, vamos a quitar toda esta debilidad. Vamos a fortalecernos todos, ¿para qué? Para aspirar a ser mejor que mamá y papá. ¿Sí? ¿En qué? Ser mejor en esto de valorar nuestro tiempo, valorar nuestra energía, valorar nuestros recursos. Entonces, esa valoración personal, ¿sí? Tenemos que ser mejores que mamá y papá. Y pensarlo así desde la conciencia y desde la presencia. Mamá y papá quieren que yo sea mejor que ellos. O sea, ¿qué quiere decir ser mejor que ellos? Quiere decir que aproveche mucho más mi vida de lo que pudieron aprovecharlo ellos. Y es lo que queremos nosotros para nuestros hijos. ¿Sí? Que nuestros hijos aprovechen mucho mejor el tiempo y su energía más que nosotros, ¿o no? Claro que sí. Entonces, vamos a fortalecernos para que no nos debilite tener más logro, más éxitos que mamá, que papá o que nuestros ancestros. ¿Sí? Bien. ¿Con qué seguimos acá? Ahora vamos a quitar... Fíjense, ¿eh? Estamos... Proyección a futuro, ¿sí? Estamos abriendo este. Vamos a quitar todo el karma. Vamos a quitar todo el karma. Acordate lo que era el karma. Todas esas veces que obramos mal. Karma directo, indirecto y parcialmente indirecto. Vamos a quitar todo el karma toda vez que nosotros, nuestros ancestros, engañaron a otros. Le quitaron los recursos, los estafaron, hicieron que se desvíen del camino toda vez que les robamos el propósito de vida. ¿Sí? Todo eso se nos viene en contra a la hora de fortalecer quién queremos ser, nuestra mejor versión. Es como que nuestro psiquismo dice, ah, ¿y cuándo hiciste esto? Entonces, volvemos para atrás. Hay que quitar todo ese karma. Total, completa y permanentemente. También, toda vez que nosotros llevamos por mal camino, se le dice a otros, ¿sí? Cuando éramos niños, jovencitos y decíamos, dale, vamos a hacer esto, no pasa nada, ¿no? Los llevamos por mal camino, incluso lleva a arrastrar a otros a la droga, a fumar, a arrastrar a los otros... Ponme al camino, ¿no? Hacer algo que está mal. Hacer algo que es incorrecto. Eso se nos vuelve en contra. ¿Por qué? Porque han sido personas que se han desviado del camino. Entonces, el ser, la persona que los desvía, ha generado karma. Vamos a quitar eso totalmente, completamente y permanentemente. Tiro del tapón y suelto todo karma, conocido o desconocido, que esté debilitando mi propósito, que esté debilitando mi visión a futuro, la visión de mí mismo o de mí misma, la visión que yo tengo para mí o para el mundo, ¿sí? Cualquier cuestión que esté debilitando lo vamos a quitar total, completa y permanentemente. Recordar, tiro del tapón y suelto. Permito, permito, confío, siempre, ¿sí? Bien, vamos a quitar ahora, toda vez, fíjense, ¿no? Qué debilidad hay ahora. Vamos a quitar, nosotros para tener un propósito claro, para tener claridad, ¿sí? Y una visión a futuro como esa certeza, quién quiero ser, qué quiero ser. Para eso tenemos que quitar toda la energía debilitante, toda la energía debilitante de cada vez que nosotros subestimamos a nuestra familia. Nosotros somos nuestra familia, somos una versión, ya te dije, en teoría deberíamos ser una versión mejorada, ¿sí? Pero vamos a quitar todas esas veces que subestimamos a mamá, a papá, a la familia, ¡ay, qué vergüenza me dan! ¡Uy, me vinieron a ver, ay, que no los vean! Porque, mmm, qué vergüenza, ¿sí? O tratando de taparlos, o los sentimos, o sea, ustedes no entienden nada, no me van a comprender, ¿sí? Porque ahora estoy estudiando otra cosa, ustedes no comprenden, o porque hay gente de esto, porque hay gente del otro. Todo ese subestimar a nuestros familiares nos va a debilitar el propósito en la vida. No vamos a poder avanzar si nosotros no hacemos las paces, ¿sí? Con todo lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo de nuestra familia, de nuestra sangre. Esto es hiperimportante, limpiarlo, ¿sí? Sobre todo en el noveno día que es hoy. Bien, entonces también quitamos. Vamos a quitar este, el haber, este subestimado. Subestimado quiere decir verlo como chiquitito, ¿no? Verlo como todo lo insignificante que hemos visto en la casa, nuestra casa. La casa de la infancia donde estamos viviendo. Alquilemos o no alquilemos, sea nuestra, no importa. Entonces, a veces que decimos, ay, ¿de dónde vivo? Yo viviría en otro lado, ¿no? Esto, ni comparación. O esas veces que uno no invita, quiere invitar a alguien, y vos decís, ay, mirá, si voy a traer a alguien acá. Mirá que tengo esto roto, que tengo esto, ¿no? Que no está bonito. Todo eso debilita nuestra certeza, nuestro propósito, nuestra mejor versión. Imagínense que está como manchada esa direccionalidad, ¿sí? Vamos a quitar todo eso, todas esas veces que lo hicimos, ¿sí? Y toda esa proyección, porque cada vez que decíamos, estamos subestimando algo que nosotros logramos, o del otro, sobre todo de ancestros, la energía quedó pesada, quedó debilitada. Y por más que, por eso no podemos alcanzar lo que queremos, ¿no? No podemos, ¿sí? Y vamos a quitar también, cuando todas esas veces que nos avergonzamos por las costumbres de nuestra familia, ¿sí? Cuando mamá, papá, el hermano, el abuelo hacen esto, o decían, ay, qué vergüenza, no, 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 no. No, que no aparezca ahora, ahora sí, ahora no. Todo ese tipo de cuestiones que hicimos, no solamente en esta vida, en otras vidas, ¿sí? Y nuestros ancestros hicieron, vamos a quitarlo, para que nuestro propósito esté limpito de todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Vamos a quitar ahora, también, toda vez que mentimos sobre nuestro pasado, ¿sí? ¿Te acuerdas de un otro acuerdo? Todas esas veces que enmascaramos, ¿no? Algo. Nosotros mentimos sobre nuestro pasado, ¿y saben quién se debilita? A las personas les importa muy poco si mentís o no, ¿sí? Los que se debilitan somos nosotros. ¿Por qué? Porque si tuvimos que mentir, dice nuestro inconsciente, es porque no somos buena gente, no somos buena cosa. Entonces, si tuve que mentir es porque estoy escondiendo algo, y si estoy escondiendo algo, es porque no puedo, o sea, no estoy libre, liberado para ir a por lo que yo quiero. Entonces, obviamente, queremos estar seguros y tener certeza sobre lo que queremos, y sin embargo, inconscientemente tenemos todo este tipo de trabas. Vamos a borrar total, completo y permanentemente toda la debilidad que vaya surgiendo en todo tu sistema en la medida que yo te voy presentando estas debilidades. Vamos a liberarlas. Tiro del tapón y suelto. Confío y libero. Totalmente, completamente y permanentemente. Muy bien. Vamos a quitar, ahora, fíjense, si vos pensás en tu futuro, en tu propósito, en tu día, en para qué servís, qué querés hacer, servir, ¿sí? Pensá, todas las veces que dijiste, yo ya estoy grande para esto, ¿sí? Vamos a quitar todas las veces que la edad, la edad limitó a nuestro propósito, ¿sí? Ya sea porque decías, soy muy chico para esto, o soy muy grande para esto, soy muy viejo para esto, soy muy vieja para tal otro, o sea, la edad, poner la edad como excusa, nos saca del paso y nos quita, nos quita del camino correcto, ¿sí? Qué importa si estás acá, tu propósito, vas a estar acá, tenés que dirigirte al propósito todo el día, en todo momento. Lo que pasa es que esto nos debilita la edad por esa confusión que te dije al inicio, ¿no? Confundir este, con que pensamos que el propósito de vida es uno solo. No. Vos podés decir, ay, yo me imagino siendo guau, llegar al máximo del éxito en lo que vos... Pero eso es otra cosa, ¿sí? Siempre el propósito de vida es servir, servir aquí al planeta, a la humanidad, a vos mismo. Pero si vos no te podés servir a vos mismo o a vos misma, no vas a poder colaborar con nadie más. Entonces, primero, vos, ¿sí? Primero vos, con tu cuerpo, pensá. ¿Cuántas veces te debilitas a vos mismo? Vos tenés que pensar en esto, ¿sí? Yo te estoy hablando del propósito, de estar fuerte para dirigirte algo, ¿sí? Y, eh... Pero para eso, tenés que dejar mínimamente, primero, de atacarte. Primero de atacarte. Si te ataca un otro, pensalo así, si te ataca un otro, vos podés defenderte. Agarrás, te quedás aguantando que te golpee, por ejemplo, pero es una elección. O podés responderle. Cuando te deja de pegar podés decir, mirá, culparlo al otro. Pero, ¿qué pasa cuando vos te agredís? ¿Qué pasa cuando vos invertís mal tu tiempo, lo gastás, lo tirás, ¿sí? Te dañás a vos mismo. ¿Cómo se defiende tu cuerpo de vos? ¿Cómo se defiende tu corazón, tus emociones de vos mismo, de vos misma? Por eso, dicen las culturas originarias, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, simple, no usamos la energía cotidiana del día a día. O sea, cada mañana, cada vez que te levantás, esa energía que tenés, cuando la gastás en cualquier cosa, ¿sí? O incluso te haces daño. La usás para agredirte, para tratar mal a tu cuerpo, tratar mal a la naturaleza. ¿Entendés? Entonces, ahí se empieza a trabar todo. Entonces, primero deja de atacarte. Primero tenés que protegerte de vos mismo y de vos misma. ¿Y con qué nos solemos atacar? Nuestra mente. Nuestra mente, cuando no puede dirigirse afuera a algo, la mente no sabe qué hacer. Nosotros nos dieron una mente para crear. Cuando vos no pones la mente en algo, en un objetivo, así sea, voy a cocinar. Así sea, hoy voy a limpiar. Así sea, hoy quiero disfrutar de mi trabajo. Así sea lo que sea, que es dar la mejor versión tuya. Si vos no empleás la mente en hacer algo, la mente queda liberada. Y cuando la mente queda liberada energéticamente, gasta mucha energía. Entonces, empieza a inventarse cosas. Suposiciones, miedo, fobias. O se puede dar vuelta y mirarte a vos y empezar a juzgarte, a criticarte. ¿Entendés cómo es? Este ojo, vos vas a hacer de cuenta que es como la camarita. Cuando la camarita no está fija en un lado, va a estar así, enfocando cualquier cosa. Y ahí te genera confusión. Y la confusión te debilita, ¿sí? Ahora, si esta camarita, en vez de mirar algo específico, se da vuelta y te mira a vos mismo, es terrible. ¿Sí? Te convertís en tu propio enemigo. ¿Sí? En cambio, míralo así. Cuando vos te generás un propósito cotidiano, pasito a pasito, la camarita la enfocás en un lugar. Entonces, la energía va a estar dirigida ahí. No gastás energía en otra cosa. Obviamente, si tu atención está puesta ahí, en ese propósito cotidiano, natural, ahora me voy a bañar, ahora voy a hacer tal cosa. Obviamente, más ordenado estés, el propósito va a ser mucho más claro y más rápidamente vas a pasar a propósitos mayores. ¿Sí? Pero no piense en el propósito de, wow, ahora voy a salvar al mundo. No. El propósito tiene que ser día a día, hora a hora. Todo lo que vos haces es un propósito. Y si no lo dirigís vos, si no dirige este ojo vos, lo dirige tu ego que está adentro. Alguien tiene que dirigir a este ojo. O vos, en presencia, o tu ego desde la ausencia tuya. ¿Se entiende? Ok. Bueno. Sigan escribiendo ahí, por favor, ¿sí? Preguntas y lo que sea que les respondo, a pena pueda leer los comentarios. Bien. Vamos a quitar ahora, eh... Todas las veces que... Eh... A ver acá... Ah, vamos a quitar... Esa intermitencia. Porque en otras vidas, en esta vida incluso, hubo periodos donde quizás tuviste certeza. Un ratito, unos segundos, un día... Cuanto mucho, pero hubo pequeños espacios donde tuviste certeza. Esto sí lo quiero. De verdad que deseo hacerlo. Y lo hiciste, ¿sí? Entonces, esa certeza... El tema es que, si tenemos como un contenedor de experiencias, la falta de certeza ocupa mayor cantidad de lugar que la certeza. La certeza ha aparecido esporádicamente en nuestra vida. Muy poquitos espacios. Entonces, esa intermitencia de ahora sí, ahora no. Ahora sí un ratito, ahora no... Muchos periodos. Ahora la certeza un ratito, otra vez no. Vamos a quitar esa intermitencia. Y que estés más acostumbrado o acostumbrada a tener dudas y a estar confundido a tener certeza. Es como que cuando decimos, sí, tengo la certeza de esto, ¿sí? Ya dudamos de nosotros mismos. ¿Qué será? Me lo estoy imaginando yo. ¿Sí? Ya perdimos la costumbre de tener certeza. Entonces, tenés que forjarte, tenés que forjarte esa certeza pasito a pasito. Con la cotidianidad, día a día, pasito a pasito. Hoy, por ejemplo, yo quiero, quiero, por ejemplo, adelgazar tantos kilos o quiero engordar tantos kilos o lo que fuere. Entonces, me voy a centrar, mi propósito es cuidarme o este, ver, evaluar la comida del mediodía. Ahora, la comida del, o sea, uno por uno, no se hace todo de golpe, porque si no, todo de golpe no existe, ¿sí? Es propósito, este, cortito primero y después a largo plazo. Propósito continuamente y planificar a futuro, ¿sí? Así se va forjando tu mejor versión, siempre desde la presencia, ¿sí? Bien, vamos a quitar, vamos a quitar este todo el miedo a que nos juzguen. Si yo cumplo mi propósito, me dirijo, todo el miedo a que nos juzguen, todo el miedo a que no les guste, todo el miedo a no encajar, todo eso lo borramos a cero, menos cero infinito. No tiene más que miedo eso, quitamos el miedo y nos liberamos totalmente, completamente y permanentemente. Y nos ponemos fuertes, nos da lo mismo. Cuando tenés certeza, te da igual si te apoyan o no te apoyan, si encajas o no encajas. Después de todo, ya sabés que en la masa no querés encajar, no querés ser uno más. Querés ser uno que se diferencia. Y para diferenciarte bien, ¿sí? Para diferenciarte bien, tenés que ser tu mejor versión. Si estás en presencia, ya sabés que no vas a estar en la masa. Entonces, ¿para qué te preocupás? Al contrario, que haya más gente que se quiera venir con vos, ¿sí? En vez de vos irte con la masa, con el todo, con el da lo mismo, total, está todo perdido, ¿sí? Total, el 2020 nos jodió todo, ya en el 2021 va a empeorar, no mató... No, eso es de la masa, eso es conciencia, es una conciencia que está sucia, está completamente contaminada con egos, millones de egos. No, simplemente es la presencia. Estoy presente, yo elijo mi propósito cotidiano a cada segundo, ¿sí? Bien, vamos a quitar ahora toda vez que hemos priorizado mal, cuando nuestras prioridades están mal puestas, ¿sí? Nosotros después que los otros, por ejemplo, ¿sí? Quiero disfrutar de esto, pero más vale, no sé, gastar energía en cosas que son banales, ¿sí? Siendo que lo primario tiene que ser nuestro porvenir, lo primario tiene que ser nuestra salud, el disfrute del momento. Disfrutar nosotros, disfrutar de los seres queridos, de la vida, eso cada vez te aporta más y más beneficios, ¿sí? Es al revés, no es que, no, si disfruto no puedo trabajar, si estoy trabajando no puedo disfrutar, porque tengo que trabajar, porque si no, no voy a... ¿y por qué no aportarle el disfrute del trabajo? ¿Por qué no poner la mejor versión de vos y que tu propósito sea disfrutar de tu trabajo? ¿Por qué no probás así? No es tan difícil, lo que pasa es que no nos enseñaron a hacer eso. Nos enseñaron a que el trabajo es costoso, el trabajo es sufrimiento, nosotros vimos a papá, mamá venir cansado y renegado y la queja y amargados del trabajo, entonces mamamos eso. Pero ahora tenemos la conciencia y la presencia de cambiar esto, ¿con qué? Con este chakra, con esta energía, tengo la certeza, ¿sabes qué? Tengo la certeza de dar un pasito, no puedo ver todavía más allá. Pero, ¿sí? Pero tengo la certeza, doy un pasito, medio pasito con certeza es mucho mejor, ¿sí? Que dar un montón en vano para cualquier lugar, ¿sí? Saber, pruebo, pruebo, pruebo a lo que venga. No, eso no resulta, porque estás confundido, porque tu energía se gastó en tantas pruebas. No, dirigite a hacer algo, una sola cosa y hacerla bien, pasito por pasito. Y ya vas a ver cómo todo se empieza a alinear a tu favor. ¿Por qué? Porque la bioenergía te ayuda. La bioenergía, si vos te pones del lado de la vida, la vida también te ayuda porque le conviene. Es un beneficio mutuo, míralo así, ¿sí? Bien, vamos a borrar también ahora... Mirá, pensá en todas esas cosas que vos sabés hacer. ¿Qué sabés hacer? Estoy segura que sabés hacer algo, ¿sí? Si vos te mirás a la par de tus familiares, ¿qué hacés vos mejor que los demás? No nos tiene que dar vergüenza sentir, hacer cosas bien, ¿sí? Vamos a quitar, así como en esta vida ya sabés, en qué sos bueno. Seguro que sos bueno en algo. ¿En qué sos bueno hablando? ¿Cocinando? ¿Haciendo ejercicio? ¿Limpiando? ¿Trabajando? ¿Conversando? ¿En qué sos bueno? Bueno, seguro que sos bueno en algo. Bueno, en otras vidas también fuiste bueno o buena para algo. ¿Sí? Nuestros ancestros, hasta el que peor les fue, también era bueno para algo. El tema acá es la debilidad que nos produce la falta de reconocimiento de eso que hacemos bien. Si nosotros nos queremos dirigir a la mejor versión, tenemos que observarnos y detectar qué hacemos bien, y seguirlo haciendo, y amplificarlo, y llenarnos de orgullo, porque eso lo hacemos bien. Y no es poca cosa. Entonces, esa falta de reconocimiento de lo que hago bien. Y vos me decís, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque gastamos el tiempo mirando todo lo que no, todo lo que hice mal, toda la culpa, todo lo que era el otro, y dejándome de la vida. Entonces, no. Vamos a sustituir esto. Vamos a poner esta visión puesta de, la pucha, che, soy bueno para esto. ¿Sí? Entonces, ese reconocimiento por lo que hacemos bien va a generar un feedback, ¿sí? Una vuelta, esa energía de reconocimiento va a permitir que los demás te empiecen a reconocer también. ¿Sí? ¿Sí? La persona que se sabe, sabe que está haciendo algo bien. Hasta que hagas todo bien a tu forma, ¿sí? ¿Qué es todo bien? Todo lo que se dirija a concretar eso que vos deseas en tu vida. Hasta que haga todo eso empezar a reconocer todo lo que ya sabes que haces bien. Entonces, ponés foco ahí para que se empiece a amplificar, ¿sí? Y vamos a conectar eso que haces bien. Ahora lo conectamos con personas. Personas que se puedan beneficiar de eso que vos haces bien, ¿sí? Siempre hay que conectar con el afuera, con personas. Las personas están ahí, están en el mundo para servirnos a nosotros. Y nosotros estamos en el mundo para servir a las personas. Los mismos los animales, los mismos los vegetales. Todo lo que existe en este universo es para servirnos a nosotros y nosotros servir de algo. Ya te lo dije. Entonces, cualquier propósito que no sea servir o sea mejorar algo, beneficiar algo, va a ser materia perdida para el universo. El universo no te va a llevar al apunto. O sea, no va a amplificar nada de lo que hagas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a conectar eso que sabés hacer con personas, ¿sí? Para que se incremente también el reconocimiento de eso que sí sabés hacer. Es como poner el foco en vos, ¿sí? Y bueno, vamos a quitar también, ya estamos terminando con las debilidades. Vamos a quitar todas las veces que alcanzaste propósitos, logros, éxitos. ¿Te tuviste éxito? Pero mucha gente se debilitó. Por ejemplo, te dieron un aumento en la carrera, no en la carrera, en tu trabajo. Te aumentaron el lugar, te hicieron un reconocimiento, ¿sí? Pero perdiste tiempo para pasar con tu familia. Entonces, ese logro, al final en el tiempo, terminó siendo negativo. ¿Sí? Vamos a quitar también que toda vez que vos dijiste, ¡Ay, ahora yo fui, qué bueno que gané el primer lugar en esto! Y después te pusiste a pensar y decís, pero a la par, vos ganaste con todos los otros que perdieron. Bueno, es más debilitante para ese mismo todo lo que perdieron entonces. Vamos a quitar toda esta energía de que cada vez que ganaste algo, tuviste ese propósito, lo alcanzaste, debilitó a otros, ¿sí? Todas esas veces que tu felicidad debilita a los demás. Tenemos que ser fuertes y nosotros seguir mejorando. Si los demás se debilitan o no, no tiene que depender de nosotros. No podemos nosotros también volver a la masa porque el otro se debilita. Esa es una cuestión del otro. El otro es el que tiene que ver qué le pasa, ¿sí? Con nosotros, si estamos más arriba, si estamos más abajo. Nosotros tenemos que seguir, cada camino es propio. Por eso tenemos un solo ojo acá. No tenemos dos, tres, como las arañas, un montón, ¿no? Tenemos uno solo porque este ojo interno es para tu camino. Necesitas una sola luz, un solo foco, no más. ¿Sí? Por eso necesitas uno. Y fíjense que para la realidad, para lo concreto, lo ya manifestado, tenemos dos. ¿Por qué? Porque el mundo es dual. En cambio este es uno, ¿sí? El propósito viene de adentro a afuera, ¿sí? Es desde lo sutil. ¿Qué quiere decir lo sutil? Lo que vos querés, lo que vos planificás, lo que vos aspirás. Eso es sutil. ¿Sí? Bien. Y... Vamos a quitar también, para finalizar, vamos a quitar toda la energía, todo lo que nosotros insistimos, insistimos, insistimos en que estamos bloqueados y estamos estancados. Es tanto lo que nos sentimos bloqueados y estancados en la vida, que lo repetimos muchas veces. A lo largo de nuestra vida, millones de veces. ¿Sí? Imaginate que repitamos constantemente, estoy bloqueado, estoy estancado, estoy bloqueado, estoy estancado. Que cuando no estamos bloqueados, ¿sí? Y seguimos repitiendo que estamos bloqueados, ya no podemos diferenciar cuando lo estamos y cuando no. Vamos a quitar todas las veces que afirmamos y reafirmamos y reafirmamos que estamos bloqueados, que estamos bloqueados. O sea, lo estuvimos manifestando y proyectando. Vamos a quitar toda esa proyección totalmente, completamente y permanentemente. Y pensá esto, desde la presencia, yo estoy presente y mi certeza está en el paso, en el paso que yo elijo dar. Ahí no puede haber equivocación, ¿sí? Ahí hay experiencia en todo caso, experiencia de quién quiero ser, en quién me quiero convertir. Y como estoy en presencia, estoy apoyada por la energía del universo, en presencia, puedo observarme a mí mismo, puedo observar a mi ego, puedo observar todo lo que tengo que mejorar, todo lo que está bien, ¿sí? Puedo observar porque estoy en otro lugar. Estoy mirándome desde un lugar neutral, completamente. Por eso es que puedo observarme y corregir, ¿sí? Pero desde ahí, desde ahí es la certeza. Me dirijo, ¿sí? Me dirijo hacia lo que deseo. Y siempre que el deseo sea cortito, después lo vas estirando. Que sea minuto a minuto, que sea hora a hora. Después lo estirás a día, un día, dos días y después sí lo podés estirar más, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a hacer esto una tríada fuerte. Vamos a fortalecerte para el propósito cotidiano. Fuerte para que la energía vital esté conectada con tu propósito, ¿sí? Propósito diario, ya sabés. Vamos a fortalecer la visión, ¿sí? Vamos a fortalecer que tu visión a futuro esté conectada con tu mejor versión. Aunque ni siquiera puedas detectar cuál es tu mejor versión. Tu mejor versión en todo sentido. Tu mejor versión física. Tu mejor versión emocional. Tu mejor versión profesional. Ese. Ese o esa, ¿sí? Vamos a proyectar esa mejor versión a futuro. Futuro inmediato, futuro mediano y futuro lejano. Fuerte para que sea más fuerte tu presencia que cualquier otra debilidad que te encuentres en este 2021 o más adelante, ¿sí? ¿Qué? Que no te debilite la gente que no tiene propósito, la gente que está perdida, la gente que no sabe. No. No te tiene que debilitar. Vos acordate, si vos te quedás, dejá de dirigirte a lo tuyo, para ver, a ver, vos estás perdido, te absorbe la masa de nuevo, ¿sí? Cuando yo hablo de diferenciarte de la masa y tener una visión, ¿sí? Saber quién sos, qué querés para tu vida, pasito a pasito, en qué vas a invertir tu energía y tu tiempo en esta vida, ¿sí? Cuando yo no te estoy hablando de apartarte de tus familiares, de tus amigos, de todos los que están mal, no. Es convivir con esta gente, pero convivir desde otro lugar, desde otro lugar. Es interno, no es apartarse, porque nosotros el cambio lo hacemos desde adentro, también desde dentro de tu familia. No te vas a ir de tu casa, no los quiero ver más, me separo de mi familiar, me separo de la A porque ustedes están en masa. No. Es lo contrario, tenemos que estar ahí, desde adentro, es donde tenemos que aportar esta visión más clara, esta visión definida, porque eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? Espero que esté muy, muy claro porque si no hay esto, todo lo otro, si lo agarra el ego, lo tergiversa todo, ¿sí? Bueno, entonces teníamos propósito, visión y ahora vamos a fortalecerte para la superación. Voy a fortalecerte para que te supere de día a día, pasito a pasito. No subestimes nada de lo que hagas, así sea un cambio chiquitito, pero que cada día, que no haya un día a partir de ahora, desde este 2021, que no haya ni un día en que te vayas a dormir sin haber dicho, qué bien que estuve acá. Esto lo pude hacer. Está bien, todo esto no, pero esto sí, ¿sí? ¿Para qué? Para que vayas fortaleciendo tu certeza, porque eso va a llevarte a que, día a día en tu camino, tengas, te des cuenta que tu poder está en vos. No es que alguien te da el poder, como los superhéroes, ah, Dios te va a dar el poder, entonces tú vos no lo tenés y alguien te da un poder. Si tengo el poder, ¿puedo hacer? No. No, es al revés, lo hago para tener el poder, ¿sí? Por ejemplo, necesito valentía para hacer esto, bien, lo hago, y en el hacerlo voy a poder adquirir la valentía. No soy valiente primero para ir después, no. Si yo quiero tener músculos en mis brazos, no es que primero me dan el músculo y después voy a hacer el ejercicio. No, no funciona así, ¿sí? Entonces, no, primero hago el ejercicio y en lo que hago el ejercicio tengo el poder del músculo, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, llévalo a todo en tu vida. ¿Qué querés? Ser, este, por ejemplo, ¿querés ser más bello o más bella? ¿Sí? No es que primero soy más bello y después, después actúo como una persona segura de sí. No. No, empiezo a actuar como una persona que se ama, ¿sí? Y después la belleza se va haciendo conmigo. ¿Se entiende? Así es como funciona en el universo, aunque lo entendamos todo al revés, aunque parezca que está mal esto. Parece al revés, ¿no? O sea, ¿cómo es no? Porque yo quiero mucho dinero porque con dinero voy a ser más feliz, voy a poder comprar de todo, y voy a ser más feliz. Ok, ¿y qué pasa entonces? Entonces, empezás a ser feliz en lo que haces para atraer ese dinero. ¿Se entiende? Es al revés. Y dos cosas que están conectadas van juntas. Si con dinero hago esto, hago esto y también viene el dinero. Ya sabemos que este universo es dual. No nos tiene que asustar la dualidad. ¿Vos me vas a decir, y el humano también es dual? Sí, señor. Sí, señora. Sí, señorita. ¿Por qué somos duales? Porque somos humanos, pero también tenemos esencia divina. Entonces ahí tenés la dualidad también. La diferencia es que cuando vos conectás con la presencia, vos estás por encima de toda la parte programada y la parte inconsciente. Estar presente es tener el foco. Pénsalo así. Tu camarita la dirigís vos. ¿Estás presente o estás ausente? Si estás, no sé, no entiendo, haceme caso, dirigite algo. Una cosa a la vez. Y ya vas a ver cómo todo tu universo se empieza a acomodar. No es difícil, pero es, tenés que hacerlo constantemente. ¿Sí? Dile a lo otro. Eso va a ir abriendo tu visión. ¿Sí? Porque yo ahora siento que tu visión está mucho más fuerte a futuro. ¿Sí? Bueno. Querido compadera, gracias por acompañarme. Gracias por todos los que han estado, están ahora en vivo. ¿Sí? Acordate que yo ahora no estoy viendo lo que estás escribiendo, pero apenas pueda, veo. Y si hay alguna pregunta que has dejado ahí, te la respondo, ¿sí? Abajo de este video. Muy bien. El día de mañana ya vamos a estar recorriendo, misma hora, otra vez, 11 de mi Argentina, vamos a estar recorriendo ya el día 10. Y en el día 10 pasamos, ¿sí? Vamos a pasar a este. ¿Qué hay acá? Creencia, fe, bueno, otro tipo de contacto. Así que hiper importante. ¿Por qué? Porque si las creencias están erradas, si tu fe está puesta sin rumbo, estiras por la borda todo lo que viniste aprendiendo. Entonces hay que trabajarlo. ¿Desde dónde? Desde la bioenergía aurea, desde la presencia y desde la mejor versión de vos. Estoy muy orgullosa de lo que están logrando, de todos los comentarios que me hacen. Ahí está toda la gente que me escribe de los cambios que están teniendo. Yo te aseguro que recién plantamos las semillas. De vos va a depender regarlas, ¿sí? Hacer que germinen y que esto te fruto. ¿Sí? Bueno, compadera, te envío un beso enorme, te abrazo fuerte, fuerte, y nos encontramos mañana. Chau, chau.